Le va a dar isolación, muchachos, a ustedes ahí. ¿Por qué te atacó a Lucía Méndez? Digo, le contestaste muy inteligente, pero... ¿Quiere? ¿Creen que me atacó a Lucía? No, esto es parte del show. De hecho, cuando terminó la gala, ella me dijo, hey, esto es parte del show, Mariclera, no te lo tomes personal. Pero no, o sea, no sé por qué tienen que de pronto sacar a relucir a José Manuel. Sí, José Manuel, ni... Si está en Los Ángeles, ni siquiera cuenta. Se dio, ahora, cuando dije lo de la edad, sí se sintió aludido. Me llamó, oye, ¿qué onda, por? Pero todo es parte del juego, todo es parte del show, no se lo tomen personal, o sea... Habías preguntado por la edad de Lucía también. Ah, bueno, no, yo en esas cosas no me meto, en eso no me meto. Pero Lucía, una dama, una mujer inteligente, preciosa, que ha admirado desde hace muchos años. ¿Qué pasó con Nurka, eh? Con los piropos de Sergio Mayer, que te lanzó ahí, ¿no se molestó a José Manuel Figueroa? No, 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 para nada, o sea, no, para nada. José Manuel vio la gala, ahora sí que 24-7, y está muy emocionado. Hoy llega de Los Ángeles, ya está por abordar, y nos vamos a apapachar y a reírnos de todo lo que está sucediendo, la verdad. Es de Nurka que te decía, ¿qué pasó con Nurka? Yo la verdad no sé qué pasó con Nurka, yo me vengo enterando hoy. Nurka es una persona que admiro mucho, que respeté mucho a su hijo dentro de la casa también. Yo espero que cuando salga, él y yo podamos hacer una amistad. Y pues nada, yo respeto su trayectoria y su experiencia, y todo lo que ella ha realizado como mujer. Y su experiencia, su experiencia dentro de la casa, y la mía es la mía, y listo. ¿Y con la esposa de Poncho de Nígris, cómo quedaste? Pues a ella también la respeto mucho, ella hizo lo que cualquier mujer tiene que hacer, y la verdad es que le digo de todo corazón, no pienso tocar el tema de Poncho de Nígris hasta tanto él salga como triunfador o eliminado, pero creo que esa confrontación, si él la quiere tener, la tendremos él y yo, más nadie. ¿Cómo fue la experiencia en la casa para ti? La experiencia fue un poco abrumadora, pero buena, bonita. O sea, yo la verdad me esperaba la salida, hice muchas novatadas, empecé a jugar al cuarto día. Yo realmente no estoy sentida ni nada por el estilo o por la decisión. Creo que me hubiese sentido mal si el público me hubiese conocido y me hubiese sacado. O sea, la verdad es que no he tenido la oportunidad, no he tenido el honor de que el público mexicano me conozca, y pues porque no me conocen, pues pasan estas decisiones, ¿no? Entonces, yo estoy feliz por la oportunidad, en primera instancia, estar en la casa de los famosos, cuando tengo muy poquito tiempo en México y ni famosa me considero, es un honor para mí. ¿Quién va a salir ahora? ¿Quién te gustaría que saliera? ¿Quién me gustaría que saliera? Mucha gente. Véanlo hoy en la gala a las 8 de la noche por VIX. Es que no eres conocida, Mari, pero ¿no te gustaría dejar esa manera de conocerte, como la novia de José Manuel Figueroa? Sí, por supuesto, yo tengo una carrera establecida que hice en mi país de una década, pero aquí tengo que saber cuál es mi lugar y me lo estoy ganando poco a poco. Denme paciencia, que en unos añitos sí entraré en los corazones de ustedes, muchachos. Gracias. Gracias. Muchachos, cada vez que me ven me preguntan lo mismo, o sea, y de verdad que duele un poquito. Como siempre se los digo, no he tenido la oportunidad de hablar con ella. En el momento en que hable con ella, para mí me va a cambiar la vida, porque va a ser un dolor que yo voy a sanar. Fue una novatada del medio artístico, aunque creo que todos hemos pasado por un error así, y desde valientes arrepentirse. Oye, por último, nada más, ¿cómo quedaste? ¿Cómo va el proceso legal con tu ex? Ah, no, pues lo están buscando, lo están buscando. Hay una orden de aprehensión librada, y pues hay que esperar que la justicia siga haciendo su trabajo. Gracias, niños. Gracias.